Buenas tardes, bienvenido a otro episodio, recuerden si están viendo por la primera vez, por favor, si te gusta el video, suscríbase, ya pasamos los 500, vamos a tener un rifa especial de los 500, pero como mencioné ayer, llegué a ese pack de Donruss, el Fat Pack, contiene 30 cartas y es de 2018, 2019, ese puede contener como un rookie o un carta de novato de Luka Doncic, hay varios rookies de ese año, creo que Mikael Bridges, no sé si Miles Bridges, creo que también, todos están en este año, entonces ese es un año que está súper bien, nosotros conseguimos ese pack por 40 dólares, en Ebay, en subasta, por sí, si lo busco y quiero comprar un pack así, se van por como, más o menos como 80 dólares, entonces lo agarramos casi en medio precio ahorita, precios están bajos ahorita, como sea, pero por sí, los Ebay, los subastas, ahí vamos, vamos a ver qué conseguimos, cruzamos los dedos, ojalá hay un Luka, no se olviden, comenta en ese video, qué te gustó, qué no te gustó, los jugadores que sacamos, tenemos rifas cada jueves, y tenemos un rifa especial, por los 500 suscriptores, entonces vamos viendo, pues primero, si es de los Mavericks, no es de Luka Doncic, pero aquí estamos iniciando con un Jalen Brunson, de los Mavericks, Rated Rookie, en seguido, un Junior Smith, ¿Quién es? creo que es Mikael Bridges, si es, Mikael Bridges, de Phoenix, que realmente Phoenix anda en primer lugar, en el oeste, super bien, y pues, es parte de ese equipo, que tiene el Devin Booker, y andan super bien, ¿Quién es? Bojan Bogdanovic, hay varios, Indiana Pacers, otro Rookie de, Colin Sexton, algo bien, jugador por los Cavs, tenemos otro, Dejante Murray, Dejante Murray, otro Rated Rookie, tenemos, Jacob Evans, Jacob Evans, más o menos, a ver si hay más, no sé cuántos, no me acuerdo, Landry Schmidt, Schmidt, por los 76ers, a ver si hay más, Rated Rookies, no sé, Kyle Korver, otro Rated Rookie, Jaren Jackson Jr., que es un potencial en ese equipo de los Grizzlies, Grizzlies, oh no, Grizzlies no, sí, Grizzlies, Memphis Grizzlies, con, John Morant, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr., Steven Adams es su centro, algo bien en ese equipo, a ver si siguen bien, o van a seguir bien, a ver qué tanto corren en los playoffs, Thaddeus Young, a ver si hay más Rated Rookies, hay otro, Eli O'Cobo, no me acuerdo sacando tantos Rated Rookies, algo bien, muy emocionante la verdad, Randall Collins Jefferson, que en cualquier momento, puede salir un Luka o un Trey Young, ven, parte de ese equipo Phoenix, de Andre Ayton, creo que ahorita anda como, lesionado, pero pues llegó a los finales del otro año, nada más no, no llegaron, no terminaron, ok, inserts, franchise features, Giannis Antetokounmpo, algo bien, tenemos un, Court Kings, Carl Anthony Towns, Court Kings, Carl Anthony Towns, Jonas, Valen, Jonas, Valen, no sé si hay más Rated Rookies o no, ya creo que es todo, Damian Lillard, está afuera ahorita, algo con el abdomen, Nicholas Badham, a veces el, cámara quiere enfocar más a mi mano, Chris Middleton, Draymond Green, a ver si, llega el juego de estrellas, ya está acercando, Dario Saric, Anthony Davis, Tony Parker, me imagino que fue el último año a lo mejor de Parker, Dennis Schroeder, Dennis Schroeder, los Hawks, ahorita creo que lo, que apenas lo cambiaron creo, el Boston a los Cavs, o no, los Hawks, no me acuerdo donde se cayó, Brandon Ingram, ya cuando estaba con los Lakers, Kevin Durant, con Golden State, ok, la verdad está con los Nets ahorita, que andan bien en el este, Golden State anda súper bien en el oeste, no sé cuál será mejor, dónde, dónde será mejor a caer Durant, J.J. Reddick, o crees que si el Durant estaba todavía con Golden State, si Golden State hubiera primero en el oeste, John Collins, John Collins, y el último, otro año fue estrella, Rudy Gobert. pues ahí están esas cartas, más o menos, no sacamos, ni un Trey Young, ni Luka Doncic, sacamos el DeAndre Ayton, sacamos a Mikael Bridges, andan súper bien, quien más los sacamos, sacamos a Jaron Jackson Jr., hay como rookies de segundo nivel, digamos, no tanto, depende, si el DeAndre Ayton y Phoenix pueden regresar a los finales, puede ser mucho más cotizado sus cartas, llegando a un final y luego ganando un campeonato o dos finales, eso se ayuda a la proyección del jugador por sí, si es un jugador impactante, digamos, pues gracias por estar viendo, no se olvida a comentar en el video por los rifa de que, de jueves, que es mañana, y vas a tener un chance a ganar una de esas cartas que abrimos, y otros cartas que lo tenemos, ingresamos a la rifa, pero tratamos a rifar las cartas que andamos abriendo por sí, entonces gracias por estar viendo, no se olviden de suscribirse, y si no están suscribidos, gracias, saludos a todos allá, y nos vemos en el siguiente video.